La visita del director de INAH aquí a Sinaloa es una iniciativa de Oralia Ranz para ver la posibilidad de lograr que Las Labradas se declare patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial. Estuvimos en una sesión, el comité de Las Labradas estuvo en una sesión, nos reunimos ayer, en una sesión de trabajo, para ver si reunimos la información, si el expediente está completo para proveer de información a Francisco para que lleve estos documentos y que se empiece con la tramitación de la declaratoria. Vemos que Las Labradas reúne las condiciones, como él mencionaba aquí en la conferencia, y como todos sabemos aquí los sinaloenses, Las Labradas es un sitio único en el mundo. Lo importante que es ese conjunto de petrograbados a la orilla del mar, se le llena en uno de los incisos que mencionaba él, que son requisitos para formular esta declaratoria. Creemos que Las Labradas entra como un sitio cultural, un paisaje cultural. Estamos bien entusiasmados, ojalá que se pueda declarar, porque de eso ya lleva un desarrollo. Una vez que obtengamos esa declaratoria, Las Labradas solitas se va a ir desarrollando por el potencial que tiene turísticamente, lo daríamos a conocer, se daría a conocer internacionalmente. Y pues se me hace muy importante esta, es muy buena iniciativa de la sectur. Yo la verdad estoy muy contenta de que se den estos pasos tan importantes. En cuanto al decreto de Las Labradas como zona arqueológica, pues eso ha llevado un poco más de tiempo. Esa declaratoria la tiene que dar directamente el presidente Calderón, ahorita nos comunicaban que había 27 sitios que se quieren decretar como zonas arqueológicas. Ya está en proceso también, mencionaron que está en la CEP, ojalá que los directivos de la CEP lo pasen y que sea uno de los que se apruebe. Ojalá lo logremos en este sexenio, si no pues todavía tenemos tiempo para lograrlo. Bueno, yo creo que una declaratoria como esta, pues ya va a orillar a que todas las autoridades se interesen en el sitio. Y pues eso va a... Vamos a obtener resultados muy positivos, porque ya se involucra a los demás países, se involucra a gente que no nomás está en México, sino que están en el mundo entero y que pertenecen a estos estados que pertenecen a lo que es... a la comité que conforman el patrimonio mundial, ¿no? Gustina, ¿cómo ves tú en una idealización? Sí. A 10, a 20, a 30 años, o ya desarrollar las labradas, ¿cómo las veas? Mira, lo primero que todo tenemos que ser muy conscientes, que lo primero que hay que hacer y que hemos logrado ahora es la conservación del sitio. O sea, hay que tomar en cuenta que las labradas ahorita, el peligro... Yo lo escribiría en el listado de las zonas en peligro, pero no porque ya esté en un peligro de vandalismo, es eso porque las labradas está cuidada, bien cuidada, es un sitio que no tiene alteraciones, que en el pasado estuvo en peligro de que lo vandalizaran, ok. Pero ahorita lo que nos tiene que preocupar es, como han subido mucho las mareas y las inundaciones, estamos hablando de grabados rupestres que se han preservado en el mar por la profundidad, pero pues que tú sabes que la erosión puede causarles daño. Entonces hay que ver si ya involucramos a todas estas autoridades, o sea, a lo mejor se puede hacer algo para la conservación del sitio, que se vea en peligro por la geografía y por el medio ambiente, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro tema, no es que las labradas estén en peligro de que se desaparezca porque se lo vayan a llevar las piedras o lo vayan a vandalizar o lo destruir, sino que estamos lidiando ya ahí con un fenómeno natural, entonces pues ahí sí necesitamos el apoyo, pues sobre todo recursos internacionales, ¿no? Y ver criterios diferentes y recibir información de cómo se pueden conservar estos sitios. Yo creo que la UNESCO es una vía que nos puede ayudar mucho. Yo la verdad estoy muy contenta de lo que se está avanzando. Pero tú, como gran promotora de rescate, preservación y futurización de las labradas, en tu cabeza, ¿qué es lo que muye? ¿Qué ves? ¿Qué imágenes? ¿Qué más harías? Mira, lo que más me preocupa a mí y las imágenes que yo puedo ver, o sea, lo que yo visualizo y lo que siempre hemos, este, en adopte una obra de arte querido es, bueno, primero, pues eso, la preservación del sitio que la llevamos muy bien, y luego, pues que la comunidad que está aledaña al sitio, este, que es la Chicayota, pues que reciba un apoyo, este, tanto de concientización, para recibir el impacto que puede generar un turismo mal llevado, pues, pues tenemos que trabajar mucho con la comunidad para que sepan cómo un mecanismo, debe de forma hacerse un mecanismo de manejo del turismo, ¿no? para que no lo impacte negativamente, y luego, este, pues preocuparnos un poco por la imagen del pueblo, porque, pues, son gente que vive ahí con mucha dignidad, este, tienen un sitio maravilloso, pero, pues, también hay que apoyarlos para que la urbanización de ese pueblo, pues, se dé de una, que conserve su forma original, pero, pues, ayudando a mantenerlo también, no hay que nomás fijarnos en, en el, en las piedras, ¿no?, en los grabados, este, está todo en conjunto, es un trabajo en conjunto, yo visualizo como una zona que puede tener un, que tiene un gran potencial para el turismo, que es una ampliación de nuestro destino, me gustaría, pues, que se conservara los caminos de acceso, yo creo que hasta ahora se ha hecho un buen trabajo, este, falta, este, pues, ya aterrizar los proyectos en los que se ha trabajado para, para estar, este, todos integrados en este comité, eso es lo que estamos tratando, con la CONAM, que tiene la zona natural protegida, con el INA, este, falta, este, que se aterricen estos proyectos en el sentido de cómo visitar la zona, o sea, son, son manejos, los planes de manejo para la zona, como te decía, pues, para no impactarla negativamente, porque cada vez más son los visitantes a las labradas, ¿no? Entonces, yo visualizo a las labradas en que todas estas cosas se logren, este, conceptualizar, o sea, que nos, que este comité que se ha integrado, este, avance, este, no se necesita construir en cosas en las labradas, es simplemente tratar de que se conserve y tratar de que no se dañe y, 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 y tratar de ir desarrollando poco a poco conforme el sitio te lo va pidiendo, las necesidades del flujo del turismo te lo va a ir dando, ah, pues, que ahora se necesita, este, ya hay más visitantes, se necesita, este, poner el, el restaurante en forma, porque ya la gente, pues, requiere de más tiempo para visitar el sitio, porque ya se han hecho las rutas, etcétera, todo se te lo va pidiendo conforme vas avanzando. Imagínate, si se hace una declaratoria de un sitio patrimonio mundial, pues, todo lo que, la gente va a venir de todos lados a visitarlo, ¿no? Porque vas a querer venir a Sinaloa a conocerlo. Entonces, pues, tenemos que estar preparados, claro. Obviamente, Mazatlán sería el primer beneficiario. Claro, claro, y San Ignacio, ¿no? Entonces, te digo, este, a mí no me preocupa tanto, este, construir ahorita un, un, un gran museo ahí, o sea, sí, sí se está tratando de, de, de investigar, que es muy importante, de proteger y de trabajar con la comunidad. Eso yo creo que es, es lo más importante hasta ahora, porque para declararlo sitio, patrimonio de la humanidad, pues, tiene que conservarse tal y como es, no podemos, este, alterarlo, de eso estamos muy conscientes. Entonces, es nomás, este, que trabajemos unidos, ¿no?, las dependencias gubernamentales y la gente interesada por... ¿Algo, algo más que quieras agregar? No, es todo. Muchas gracias. Gracias. Como siempre. Gracias por todo.